¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal, les traemos el avance del próximo Super Lunes ya que el día de mañana no habrá episodio, será para el próximo domingo pero ya nos dieron el avance para el próximo Super Lunes ¿Qué podrá ocurrir? Nuevamente un azul se va, vamos a ver qué es lo que se comenta Bueno, venimos del capítulo 16 donde hubo la nominación de un nuevo integrante Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este episodio y bueno, el primer juego que pudimos ver y que estuvimos ahí pendientes y presentes para ver qué es lo que ocurría fue el del salto sincronizado fue el primer circuito que pudimos observar y el equipo azul no logró obtener ni un solo punto no logró coordinarse ni en una sola ocasión así que pues todo quedaba en manos del equipo naranja para ver si ellos podrían sumar algún salto y pues parecía que tampoco lo conseguirían pero al final de cuentas sí lograron hacerlo ya en la parte final, en el tiempo prácticamente final lograron coordinarse a través de la voz de José y lograron obtener un salto sincronizado y por lo tanto se convirtieron ellos en los ganadores de este primer juego así que fueron 1500 los que estuvieron en juego y el equipo naranja se llevó la victoria se encaminaba a tener un gran día un gran circuito había venido de ganar el día anterior y empezaba muy bien posteriormente fuimos ni más ni menos que a el circuito atlético el circuito atlético recargado estamos viéndolo aquí tenía un valor también de 1500 era interesante había diferentes partes equilibrio, fuerza también coordinación, equilibrio y fue bueno primero pudimos ver ni más ni menos que a Luis Ernesto y Zamori en el circuito se hicieron sumamente bien Zamori fue quien logró concluirlo y sumar un punto para el equipo naranja posteriormente vimos a Mesli y Alma participando lo hicieron bien en general el circuito pero en la parte de la coordinación y el equilibrio con la pelota no lograron hacerlo ninguna de las dos ni Mesli ni Alma y por lo tanto esta pasada no contó así que hasta ahí ganando 1 a 0 el equipo naranja posteriormente íbamos a ver Andrés y José en el circuito parecía que Andrés podría ganar sin embargo José en esta parte donde está el juego con la pelota pues logró hacerlo mucho mejor y se llevó la victoria poniendo el marcador 2 a 1 a favor del equipo naranja posteriormente vimos a Andrea y a Princesa Andrea lo hizo mejor tuvo un mejor desempeño de hecho fue la única que logró sumar punto para su equipo cuando menos en este juego y pues Andrea logró sumar poniendo el marcador 2 a 1 y finalmente había que ver si el equipo azul iba a igualar el marcador o bien el naranja se llevaba la victoria vimos a Andrés Luis y Raúl en el circuito tratando de llevarse la victoria cualquiera de ellos ellos dos y los dos debajo de la victoria así que Raúl logró sumar ese punto como lo decíamos y los naranjas con 1-3-1 se llevaron este circuito Raúl el de mejor tiempo seguido de José Andrea que fue la única que pudo sumar por el equipo azul y Samori con 4 minutos 2 segundos lo de minuto era porque pues alguna parte del circuito no lo hizo bien o no la completó correctamente y le sumaron un minuto más a su tiempo como penalización así que pues de esa manera el equipo naranja obtenía la victoria otros 1.500 ya iba ya iba 3.000 a 0 realmente lo hizo sumamente bien el equipo naranja en los dos primeros juegos todo apuntaba que ellos podrían ganar el circuito o mejor dicho el día de hoy aunque aún faltaba y bueno venían algunas sorpresas por ahí para los participantes ya hemos visto anteriormente acerca de la novela que comentaba Yaril acerca de Yunis y dos chicas se hablaba de Erika por ahí del equipo azul y ahora pues bueno ha salido digamos como especulación porque no es una confirmación una especulación que ahí princesa le decía algo a Yunis pero pues aún queda la duda de quién es la otra chica además de Erika del equipo azul princesa se especula pero es eso una especulación aún no no se sabe quién quién es la otra chica y los romances que hay ahí Yunis y quiénes más estarían involucradas así que pues ya veremos qué ocurre con la novela que nos decía Yaril ustedes qué creen que piensan de esta situación y bueno también habíamos comentado que habría una gran sorpresa ni más ni menos que para Andrés Luis y así fue su hija estuvo ahí en un video realmente fue un momento pues muy emotivo y muy conmovedor para Andrés Luis así que pues bueno así fueron las dos situaciones principales en cuanto a los videos lo de princesa Yunis y lo de Andrés Luis y su hija bueno regresando a los circuitos a la competencia pues bueno recordemos que el acumulado hasta este momento hasta antes de los siguientes juegos 76.300 para el equipo naranja 76.400 para el equipo naranja la anterior era para el equipo azul así que bueno repitamos las cifras 76.300 para el equipo azul y 76.400 para el equipo naranja cifras importantes que se van a ir sumando como pasan los días para ver quién finalmente es el ganador de la competencia y bueno continuando en los juegos vendría otro juego que sería el de los penales imposibles que ya lo habíamos visto con anterioridad vemos aquí a José y Raúl y Alma estaban en el equipo naranja tratando de anotar la mayor cantidad de goles posibles lo hicieron bien en general no lograron sumar los suficientes y esto de no lograron porque como vamos a ver más adelante finalmente el equipo azul iba a ser mejor el equipo naranja lograba sumar cinco cinco goles y en espera de lo que haría el equipo naranja que lo estaría haciendo mucho mejor aquí vemos el marcador cinco a cuatro pero aún faltaba algunas rondas para ver qué ocurría y el equipo naranja lo hizo bien pero el azul lo estaba haciendo mucho mejor así que al final fue el marcador de seis a cinco a favor del equipo azul y los mil quinientos se quedaron a favor del equipo azul mil quinientos a tres mil se acercaba el equipo naranja posteriormente venimos al último juego que fue el de las preguntas colgantes y ni más ni menos que pues poco a poco cada uno de los integrantes fue fallando de los respectivos equipos teníamos a princesa a Yarín a Alma a José ahí estaban participando y pues bueno todo iba bien Andrés todo iba bien hasta que finalmente hubo los dos finalistas como los podemos ver uno por cada equipo cualquiera de los dos podría ganar y finalmente Alma fue quien lo hizo mejor y se llevó la victoria dándole los puntos a su equipo dos mil estaban en juego quedó cinco mil a mil quinientos a favor del equipo naranja y con eso nuevamente al igual que el día de ayer el equipo azul iba a ir a votación para decidir quién iría a ser el nominado o la nominada del día pasaron a votación ahí hubo comentarios el carista dijo que no estaba de acuerdo con la poca participación que tienen algunos atletas incluso hemos visto y leído comentarios en las redes acerca de que pues les parece extraño la forma en que es la la nominación un poco pero sobre todo los juegos para ver quién se va y quién se queda porque pues no depende de ellos mismos también se hablaba de que es raro que no todos participen y muchos hablan de que al juego le falta un poco más para que sea emocionante este formato pues bueno ya lo hemos visto el día de ayer hubo comentarios también a muchos que no les ha gustado mucho pero bueno ahí va a poniéndose cada vez más interesante el juego y así pues bueno aquí están las votaciones correspondientes Andrés fue quien recibió más votos y finalmente es el nominado junto con Karisna Andrés dijo que se sentía feliz ahí de ser nominado bueno ya veremos cómo le va veremos si no se convierte en quién sale y posteriormente fuimos al juego ni más ni menos de las cajitas para ver quién puede ir hacia el domo ya quedó con 77.800 y 81.400 hasta ese momento fuimos a ver lo de las cajitas para ver quién encontrará la bolsita para entrar hacia el domo y fue la primera igual que el de ayer Carolina y Zamori estuvo ahí en el domo fue quien quien logró entrar logró adivinar la cantidad que juntó 2.300 le duplicaron a 4.600 y él lleva ganado por sí mismo 16.200 dólares le va sumamente bien y bueno el día de mañana no habrá juego sino va a ser el próximo domingo el próximo domingo va a estar el domo del dinero de regreso y posteriormente el lunes nosotros le traemos el avance del lunes porque pues fue el que nos dieron en la pantalla como lo pudieron ustedes ver y pues bueno todo parece indicar que va a haber cuatro nominados dos azules y dos naranjas y ya veremos si nuevamente los naranjas quedan libres de irse y veremos fuera nuevamente un azul ustedes que creen será otro azul quien diga adiós o será uno del equipo naranja como podemos ver está yunes y carolina del equipo naranja carisna y andrés del equipo azul que sucederá y el equipo naranja estará en el superdomo ya veremos qué es lo que ocurre ustedes que creen no dejen de comentar suscríbete al canal hasta el próximo vídeo